¿Alguna vez le has tenido miedo a estar solo en la oscuridad? A la medianoche, sientes el frío del pánico al moverse algo misterioso entre las sombras. Experimenta el terror en tu casa. Telemundo presenta el teleteatro del horror. Trata de no estar solo. Atrévete a acudir a esta cita, teleteatro de horror. Dos viernes a la medianoche, pero por favor, trata de no estar solo.